Ariel, escúchame, ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. Tú crees que en otros lados las algas más verdes son y sueñas con ir arriba, que dan equivocación. ¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar, vives contento haciendo sirena, eres feliz. Sé que trabajas sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad. Los peces allá están tristes, sus casas son de cristal. La vida de nuestros peces, muy larga no suele ser. Si al dueño le apetece, a mí me van a comer. Bajo el mar, bajo el mar, nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén. Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedará. Y sin problemas, entre burbujas tú vivirás. Bajo el mar, bajo el mar, bajo el mar. Hay siempre ritmo en nuestro mundo a la durar. A la durar, a la durar, a la durar. Oye al contrabajo, ponle atención. Verán las trompetas y el tambor. Disfruta de tu canción. Sí, con la marimba y el de oír las duchas. Volteando al otro, cantando sin olvidar más del espadín. Que empiece la función. Sí, bajo el mar, bajo el mar, hay bailarines, son las albinas. Ven a bailar, ¿para qué quieres explorar? Si nuestra onda va a tocar, hay que escañuelas, son las almejas. Bajo el mar, y las babosas, otras bocoras, bajo el mar. El caracol es el saponista y las burbujas llenan la pista. Para que bailes en esta fiesta, bajo el mar.